En el Día del Inmigrante Italiano nos vinimos hasta un lugar bien típico, bien, bien típico de Italia, es la Trattoria Napolitana y vamos a saludar. ¿Cómo le va, Cheche? Feliz representación del Canal 10, es el canal nuestro. Sí, señor. Bien, muy bien, felicitaciones, feliz día. Feliz día del inmigrante, sí. Yo soy argentino, nacido acá, marplatense. Me parece bárbaro, recorró el Día del Inmigrante para festejar y recorró lo que hicieron antes pasada de venir acá. ¿Puedo probar algún plato? ¿Puedo conocer los platos italianos? Sí, sí, cómo no. Nos metemos en la cocina, nada menos la Trattoria. Mirá, venimos, vamos a cerrarnos por aquí. Está el señor Emiliano, nos está esperando, ¿no? Muy bien, bien. El primer plato típico que vamos a conocer hoy, ¿cuál es? El Sorrentino Mixto. Los voy a buscar de donde la jeza los hace. Entonces, luego los tiro al agua, los cocinó y se ponen en la bandeja con crema y se calienta la crema del horno. Seguramente la cocina italiana tiene muchos secretos, ¿verdad? Sí, así es. Acá yo hago los Sorrentinos, de jamón y queso, de verdura y ricota. Es una masa precocida y te lleva jamón y lleva queso por salud. ¿Y Damiano nos va a enseñar a hacer las berenjenas? Bueno. A ver, ¿yo puedo aprender? Sí, como que no. La pelás, después la cortamos en fetas, después la pasás por harina. ¿A cuánto tiempo hay que feírla, más o menos? Sí, que se cocina, ponele tres minutos y ya está. ¿Cuál es el nombre del plato? Berenjena la Napolitana. Hoy también hacemos berenjena la Napolitana. Mientras freímos las berenjenas y las dejamos ahí, Emiliano nos va a mostrar parte de lo que es el otro plato, bien italiano, bien tano, que son los Sorrentinos Mixtos. Sorrentinos Mixtos. Acá ya los... Ya están hervidos. Ya los hervimos, le pusimos la crema, ya están preparados para meterlo en el horno. Eh... ¿A fuego medio? ¿Cuánto tiempo? Y son unos minutos nada más, cuatro minutos, poquitos. ¿Tú es como para dorar? Sí, es como para dorar y cocinar la crema. ¿Cuál? Al horno. Como independiente, ya lo dije, ¿no? ¿Ese chiste? No, no se podía, no se podía. Ahí estamos. Ahí va. Mientras... ¿Ole que pronto... Ya venimos, Emiliano, ¿eh? Bueno, espérenme. Vení, vení porque seguimos en la cocina. Es el momento de la mozzarella, solamente una rodaja y como un sándwich. Claro, eso está bien. Hacemos dos sándwiches. Dos sándwiches. Y volvemos a rebozar. Eso es. Huevo batido, tiene queso de rallar y nada más. Pero ya pasada por el huevo, ¿eh? ¿Sabes lo que me pasa a mí, Damiana? Le voy a contar. Es como una especie de psicólogo, usted, la cocina. A mí me da miedo el aceite. ¿Ah, sí? Y me da un poquito de miedo quemarme. No, no te vas a quemar. ¿No hay que tenerle miedo al aceite? No. Es como el mar, hay que tener el respeto. Eso es. ¿Ves que te vaya mostrando cómo va? Le falta seguramente, le falta un poco. Bueno. Recién ahora está... ¿Ves que está la crema recién levantando? Sí, señor. Le falta un poquito todavía. O sea que primero los hervimos y después los cocinamos dentro de la crema para darle un gusto distinto. Tal cual. Estoy aprendiendo, ¿no? Sí. Ya me estoy empezando a sentir italiano, de poco. Está bien. Ya, porque este no es algo que no puedas hacerlo. Es algo fácil. Ahí está. ¿Me lo están volviendo para regalos o no? Así es. Vas a quedar de 10 en el canal. Vamos a quedar de 10. Entonces, Diego... Ah, no me lo estaban volviendo para regalos. Estaba sacando el aceite. Está acá. Ah, bien, bien. Bueno. Ahora esto va a salsa. El queso es fundamental. No puede faltar, ¿verdad? No. Bueno. ¿Y esto va ya? ¿Ya está el plato? Sí. ¿Ya está listo? Bien, ahí está. Primer plato italiano para que nosotros conozcamos. Se llaman berenjenas napolitanas. Y se comen. Gracias, Damiana. No, por favor. ¿Algún dato especial para la gente? Para que quede bonito, para que quede lindo para la vista. Siempre se queda. Uh, mirá, ahí está, eh. Como se quema la crema. Ahí me gusta, eh. Y nada. Bueno. Se le pone un poquito arriba sin que se mezcle la crema. Bueno, lleguémoslo allá y ya hacemos la presentación oficial de los dos platos italianos en este día tan importante. Stop. Eh, bonus track. Me acaban de decir que, eh, hay que completarlo con un postre. Sí, no puede estar la comida sin entrada, comida y postre. Usted, Marta, ¿qué tal? Me, me mandaron a preguntar por usted. Sí, por el tiramisú. Sí, señora. Usted es la especialista, ¿verdad? ¿Qué tiene de distinto al común o qué le podemos enseñar a la gente para que lo haga en su casa? Tiene mascarpone, vainillas mojadas en café y licor de café, la crema de mascarpone y cacao arriba. Se mojan las vainillas y se van preparando en una fuente. Después se le pone en la crema de mascarpone y arriba otra capa de vainilla. Bien, esa es mi pregunta. ¿Cómo hago el mascarpone y qué hace el mascarpone para que la gente sepa? Un queso crema italiano. Crema se compra, hecho. Después se prepara con huevo y las esclaras batidas a punto de nieve se le agregan con azúcar. Ahí está, el tiramisú italiano. Quiero decir algo, no suelo hablar de mi vida privada, no me gusta mucho, pero quiero decirle a Clarisa que es mi mujer. Amor, no te preocupes hoy, no cocines, ¿eh? Yo llevo la comida. ¿Qué vas a comer? ¿Delivery? Comeré esto junto. ¿Vas a pedir delivery, Pepe? Prende unas venitas. Te equivoco, Vasco. No, no. Un buen Chianti. Ya lo dije. Italiano. Te equivoco, Vasco. Ya lo traje. ¿Hay riesgo de que usted tenga un niño con cara de berenjena, por ejemplo, si no cumple su antojo? No, pero yo sé, vos... Bueno, hay un riesgo acá. Pasás caminando por la tratoría, sacás cerca y pedís... Sacá nomás, dos cuadras, chico. Las dos. La Roma, que tiene esto. Dos cuadras. Listo. Amorcito. Clarisa, no te preocupes. Bueno. Invitamos, gracias, muchísimas gracias a la gente de la tratoría. Espectacular, como siempre. No se entiende mucho. Ajere. Le abrió las puertas a Ajere y le cocinó de todo que cocinaron, Ajere. Absolutamente de todo, ¿eh? Como ustedes dijeron, es prácticamente el menú que pide Silvia Garat cada vez que va. Y por eso lo pedí así. Menú Garat. Por eso no le vamos a dar nada porque total ella va siempre y lo pide. Así que no va a llegar nada. ¿Tenemos placa con ingredientes? Por favor. Dale. Esto lo podés hacer hoy en tu casa. A los sorrentinos mixtos. A la heladera y sacás jabón, queso por salud, harina, sisma de leche, salsa fileto. ¿Todo solo mezclás? Y haces los sorrentinos. No, 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 por supuesto. Para las berenjenas napolitanas que tenemos aquí en la ambicita. La mano que tiene ahí, en ningún lado. No, olvidate, yo te puedo decir lo que le tenés que poner, pero... El huevo batido, adentro del huevo batido. Berenjenas, el queso va adentro del huevo, claro. El queso rallado va adentro del huevo batido, así podemos... Son muy buenas. Claro, después rebosar las berenjenas con harina para rebosar. Para rebosar, ahí está. Y después le ponés arriba salsa fileto, una buena salsa italiana. Yo, no, dice mi primo lejano, pero no... Para el tiramisú, preste atención, anotá, Vasco. Cainillas, café frío, licor, crema mascarpone, que es queso crema más yemas batidas a punto nieve y también cacao para el tiramisú. Cacao es una cosa para el final, para darme color. Invitemos a la gente a que nos manden su receta. ¿Claro? Sí, sí, me queda muy claro. No aprende. En una cocina italiana es imposible aprender a cocinar. No entiendo lo que viene. Invitamos a la gente a que nos manden, yo ya te explico. A que nos manden a d10.canalbismardeplata.tv o que nos contacten por Facebook o que llamen al canal y nos sugieren alguna receta, después lo ponemos en contacto con Jere, ahí ya es responsabilidad de ustedes, le abren las puertas a Jere y vemos algún plato. La semana pasada... Pedro, Pedro Massa, anda a comprar un kilo de pan que hacen unos sándwiches de berenjena. Está yendo, Pedro Massa. No hay cubierto, pero... Y te da las seis unas que prometiste, dale. La semana pasada, Leo y Seba nos enseñaron a cocinar diferentes variedades de matambios. Sí, sí, es cierto. Y acá sucede que cada vez que vemos alguna nota, siempre hay alguien de aquí en el canal, por lo menos por lo que sabemos, porque calculamos que la gente en casa también, alguien prueba el plato, hace la receta. En este caso, Gonzalo Bochi... ¡Ay, qué peligro! El editor de D10, el que edita las notas y las deja tan lindas, hizo este matambre... ¿En serio? Sí, hizo el matambre que nos enseñó a hacer Leo y Sebastián, que era con crema y verdeo, y también lo acompañó con unas papas rústicas con crema y verdeo. ¿Y lo trajo? No, y tampoco nos invitó. Si lo que sí pasa acá, cada vez que hay comida en el estudio, viene todo el mundo. Sí, hay que ver gente. Entra acá el gente, entra acá el gente. Así que invitamos a la gente porque aprendemos acá a cocinar todos, con las recetas de la gente.